¡Ajá! ¡Qué rico! Happy birthday to you, happy birthday to you Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you Cumpleaños feliz, te deseamos a ti Cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños feliz Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy con sedia de tus santos te las cantamos a ti Despierta, mi miel despierta, mirá que ya amaneció Ya los pajaritos cantan, la luna ya se ve en mí Happy birthday to you, happy birthday to you Happy birthday to you, happy birthday to you Pero que ven pa' acá, que vamos a celebrar El día de tu santo, el día de tu cumpleaños El día de tu cumpleaños, el que estamos celebrando Yo sé que tú estás gozando